Bien, el día de hoy nos encontramos aquí en la, en el bosque llama esto, el Muello Turístico y nos dirigimos para Juanchaco, un lugar turístico aquí en Buenaventura y se los recomiendo, aquí en el Valle del Cauca, es algo espectacular, bueno estamos a punto de subir a lancha y vamos a hacer un recorrido aquí, aquí voy con mi esposa y también con mi hijo David, a mí va David también, vamos a parar Juanchaco y Ladriñero. Música A Juanchaco, Juanchaco, queda 40 minutos de Buenaventura, como pueden ver, es un lugar turístico aquí en el departamento del Valle del Cauca, aquí disfrutando este tiempo maravilloso con la familia, mi esposa, me puedes tener aquí un municipio para grabar? Hola, hoy día aquí nos encontramos en Juanchaco, acabamos de llegar, estamos haciendo un paseo de familia, mi esposa, mi hija, y bueno miren ese paisaje tan maravilloso, me dicen que estamos a 10 minutos de Ladriñero, y es otro lugar turístico aquí en el departamento del Valle del Cauca, cuando vengan acá disfruten este paseo con su familia, gracias. 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 A ver. Aquí venimos en estos momentos para ladrilleros, esto es un super paseo bacanísimo, miren, aquí tenemos esta isla, estamos a punto de subir esto por acá, y bueno disfrutando de aquí de la naturaleza, de la obra del Señor. A ver, un cangrejo, un cangrejito ahí, que lugar espectacular, principalmente aquí se llaman el arrecife los coralitos, los negritos, perdón. Gracias por ver el video. Nosotros estamos aquí en el mar de ladrilleros, disfrutando un paseo maravilloso en familia, disfrutando de esta obra maravillosa que Papá Dios ha creado. Este es el mar de ladrilleros, cuando quieran venir, cuando quieran venir se encuentra a 40 minutos de Buenaventura. La Buenaventura se encuentra a 1 hora y media, 2 horas de la ciudad de Cali. Huanchaco y Ladrilleros, estamos en las playas de Ladrilleros. La Buenaventura se encuentra a 2 horas de la ciudad de Cali. Ok, chau. Chau. La bola. La bola, la bola. Ten. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Hemos llegado y bueno esperamos que algún día puedan venir aquí a disfrutar de este maravilloso paseo ecológico y orgánico con su convine. ¡Chao! ¡Gracias!